¡Hola! ¡Buenos días, chicas! ¿Cómo amanecen? Miren qué guapo Anthony, nos parecemos. ¿Está acá, Anthony? ¡Ya! ¿Cómo amanecen, chicas? ¡Feliz Día del Amor! A todas, aunque ya pasó el Día del Amor. Aunque ya pasó el Día del Amor, pero bueno, ustedes no me vieron ayer 14, ¿verdad? Sí. Vamos a llevar a Anthony ya para la escuela. Papi, pero ¿y eso? No siento aceptar así. Ahí, ok. ¿Te ves guapo con esas rapas? ¡Ay, qué lejos! Estoy como tú. Así como mamá. Bueno, mis bellas, aquí vamos ya a llevar a Anthony para la escuela. Son las ocho y media. Yo había dejado conectado el carro, pero ¡ay, Dios mío! ¡Qué calor hay aquí adentro! Mira, Anthony, poniéndose bálsamo labial en los labios. Porque él le pasa igual que a mí, que se nos reseca. Y él siempre que nos montamos aquí en el carro, se pone su poquito. ¿Ven? No es así mucho. Ajá. Ya lo ven aquí, todo guapetón. Que en los últimos videos no sale, no sale porque ya está en la escuela. ¡Suscríbete al canal! You call me good. You call me good. Aquí veías ya desde Anthony. Estamos aquí en el Dollar General. Que vengo a buscar unas cositas antes de ir para la casa. Ayer no les grabé porque me pasé el día sin hacer nada con mi esposo. Pasando el día del amor juntos. Entonces, por eso no grabé. Pero hoy sí tengo que grabar para el canal principal. Y bueno, compartirles espero el vlog este hoy mismo. Sí me da tiempo. Vamos para allá. Miren. En esta tienda es la que estamos. Yo aquí vengo mucho porque como queda en la esquina de la escuela de Anthony. Pues vengo acá a veces a buscar dos o tres cositas. Miren cómo está ese carro. De allí. Miren. Congelado. Todos los carros. Oye, mejor. Todo. Todo. Nos vemos. Acá. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Les vemos. ya llega aquí a la casa todo un poquito colorado pero eso es el de la calefacción ahora nos vamos a poner de infarto me estoy tomando el celsius voy a cocinar antes de ponerme a grabar vídeo porque mi esposo está al llegar se fue a las 9 de la noche a trabajar miren no les grabé es decir les grabé cuando entré y no les grabé más nada miren estuve comprando estos bombillos ahora los voy a poner y esta pintura de uñas miren mis uñas ya como están para y esto para el carro que esté este es mi olor favorito del carro si ustedes lo vuelan dice así huele el carro de nadie me encanta entonces voy a cambiar el foco ese allí y a ponerme a cocinar y luego que termine de grabar el otro vídeo pues nos vemos por aquí otra vez y cans aquí ando grabando vídeo ahora llegó mi esposo ya que me vieras tito de hermosa ahora miren chicas tuve que parar para atender a mi esposo allí estoy grabando un videito de ideas para decorar para el canal principal y me encanta me encanta me encanta como se ve aquí este jarrón miren qué bonita ando porque por la mañana andaba horrible a hoy si traigo puestas extensiones yo me las pongo en el cabello de atrás y ahora tengo que parar el vídeo para atender a mi esposo miren ya van a ver en el otro vídeo pero aquí simplemente miren qué bonito se ve esto sencillo bonito sutil no me encantó me encantó estoy amando los colores blanco y la sencillez yo siempre he sido de tu moch tu moch pero de un tiempo para acá sinceramente después qué yo pasé lo lo del cáncer pues algo en mi cambio mi forma de pensar mi forma de ver la vida y no es que me haya desilusionado y esto se lo compartí a una amiga el otro día hablando pero siento que para que tu hogar se vea bonito no hay necesidad de gastar mucho yo sé que este es mi trabajo chicas pero me he vuelto un poco después de esa experiencia traumática que pasé como que siento que con lo que tengo es suficiente y no necesito nada más aunque sea por mi trabajo y me ha costado mucho de un tiempo para acá gastar dinerito en decoración entonces quiero traerle ideas de que con lo que tenemos en casa y tal vez dos o tres cositas podemos decorar y que se vea bonito siempre y cuando buscando un estilo ahora yo estoy agregando o agregué el año pasado mucho blanco porque me encanta y madera y siento que se ve bonito ustedes le encanta como se ve acá le da mucha luz al espacio y me fascina entonces por eso no he subido mucho contenido al otro canal porque siento que con lo que tengo ya es suficiente y no quiero seguir gastando y gastando donde no tengo ni donde poner y me he sentido un poco frustrada les digo de querer hacer vídeo porque en ocasiones las chicas me dicen lo mismo con lo mismo nadie pero es que para qué gastar si con lo que ya tenemos es más que suficiente y tal vez fue por la experiencia que viví que me ha vuelto un poco más minimalista y siento que hay cosas en la vida que son más importantes y que te llenan más porque les digo que antes comprar decoración me llenaba el alma pero hoy en día no hoy en día hay otras cosas que me llenan el alma más y no sé si fue por la experiencia que viví quería compartirles eso porque lo tenía hace mucho y tal vez alguna chica puede que le lleguen mis palabras y se siente identificada que en ocasiones todo esto es bonito y créanme que ha costado mucho trabajo sacrificio comprarlo pero lo material chicas no es tan importante como la salud y la familia definitivamente cuando eso se va todo esto no vale nada porque si estamos en una cama o en cualquier situación no podemos disfrutar nada en la vida y yo esa teoría la tenía pero no lo había sentido tanto a profundidad hasta que me pasó lo que me pasó entonces voy a terminar de grabar voy a tendrán mi esposo que lo pueden oír y luego les grabó espero no en la próximo clic no sea buscando anthony tengo mucho reguero aquí así que voy a ver cómo me organizó porque casi casi tengo que buscar a anthony ya y el día hoy se me ha complicado estarán aquí van a ver la diferencia de las luces ya terminé de grabar chicas me encantó esta decoración es que el rosa se ve bien bonito voy a recoger un poco acá así que van a poner la musiquita chiqui 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 porque ya hay que ir a recoger a anthony por allá me encanta me encanta este vestido es uno de mis favoritos y 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 bueno chicas aquí estoy recogiendo ya pudieron ver el bombillo amarillo voy a tener que ir a un tipo wallows para ver cómo prenden porque los que compré en walmart decían luz blanca a ver y yo creo que dice guay no sé será que y yo vi ahí le guay dije nada estos son amarillos pues no no son amarillos y es decir no son blancos y las luces este corazón se me vira y las luces eh amarillas a mí no me gustan mucho yo soy de mucha claridad mucha luz y las luces blancas me encantan porque dan claridad aunque de por sí las amarillas siento yo que dan un toque cálido pero a mí yo soy más de toques fríos tonalidades frías se queda mucho frío y en ocasiones hace que el ambiente se vea como frío no tiene otra palabra pero ustedes saben que mi casa se ve acogedora porque por ejemplo este moradito cuando se combina aquí estoy porque por ejemplo miren ese moradito sé que me van a ver un poco opaca cuando se combina con el gris da tonalidad fría en el fondo es frío no es un color cálido como puede ser el rosa o otras tonalidades que el fondo del color no sé si ustedes saben mucho de eso es frío por ejemplo este gris tiene fondo azul el que yo tengo aquí en todo el apartamento que estuve comprando hay grises que tienen fondo por ejemplo verde o de otros colores y cuando tú lo pintas las paredes y pones la decoración parece gris pero da reflejo de otro color por ejemplo da se vería gris con un fondo verde resaltaría un poco más no sé si me entiendo o si sabían de eso me ha cogido tarde ya pasé las cosas de allá para aquí y ahora aquí las voy a esconder vamos a esconderla vengan para acá voy a estar poniendo algunas cosas en las que me practicé el cúbano del cuadro 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 de la ¡Gracias! 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 ¡Yeah! ¡Terminé chicas! Ya recogí un poquito ahí, puse la cafetera allá arriba se ve eso con mucho cuadro porque estaba recogiendo aquí y a mí me gusta últimamente como tener el área limpia ya les he dicho entonces me voy a quitar estas extensiones esta ropa tan bonita para almorzar porque tengo que ir a recoger a anthony no puedo ir así con este outfit tan sensual bajarme del carro me da una cosa con todos los papás así entonces me voy a cambiar y vamos a buscar a anthony en el otro vídeo no les compartí la vez que estuve en la chica discúlpenme yo estoy bien yo estoy bien pero me voy me voy porque estoy grabando desde por la mañana para el otro canal y estoy hablando 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 y ya llegó un momento que pienso una cosa y digo otra a las chicas aunque no sé si todas han ido a hobby love y si no pásense por ahí que es todo lo de sprint estaba al 50% de descuento bueno me cambio ya estoy con usted aquí es la lavadora que también estoy lavando chicas aquí estoy y me estaba mirando mientras me quitaba las extensiones no sé si se dan cuenta allí de esas canas mírenla y mírenla y mírenla que tengo aquí tengo la piel muy reseca bueno miren canas vamos a tenernos que dar un tinte miren dos canillas allí al descuido yo me estado lavando el cabello con un champú libre de sulfatos y para venos súper económico que compro en walmart pero me deja el pelo muy brillante pero cada vez que me lavo el cabello suelto el cabello suelto tinte entonces creo que voy a tener así no se me ve pero yo peinando me las encontré hay que pintarse ya vamos a recoger esta ropa yo en el día ahí quiero comer yo en el día hago muchísimas cosas chicas muchísimas muchísimas cosas para que me alcance esta es la ropa de trabajo de mi esposo que llegó y enseguida enseguida yo la pongo en la lavadora para de esa manera ahorrar tiempo con tanto pelo ahora me siento así un poco desnuda estas lavadoras me han salido muy muy buenas las tengo hace muchos muchos años estas lg pero como de aquí me fui para houston de houston vienen para acá y en cada apartamento que he vivido que créanme que soy una gitanilla yo me he mudado este yo creo que es la vez que más estable estado en un lugar porque yo anteriormente me mudaba demasiado entonces me ha salido bastante buena pero ya ésta me está presentando problemas y entonces no quiero cambiarla y estoy rezando y pidiendo a dios que me dure para cuando compre la casa cuando dios quiera ya entonces comprar unas nuevas lavadoras mientras tanto que me funcionen aunque este apartamento trae lavadoras yo lo que las mande a sacar para poner las mías como botar la basura antes de estaba esperando para ir a una vez salir y eso bastante chicas porque ayer con el lío del amor no hice nada este juego me encanta y esta cadenita es de la colección de mi amiguita ya y me que ella tiene su página y está tan bonita hay frialdad pero no hay mucho pero que se ve muy iluminado bueno vamos seguimos ahora miren voy a abrir la bolsita de esta yo tenía este que este de aquí este es el que a mí me gusta black ice black ice pero este es más chiquito pero este era el único que había de uno si los demás tenían más y yo dije no esto huele riquísimo me encanta me encanta me encanta hace muchos años que desde que estoy aquí en este país que yo leí el pinito ese en el carro del esposo de mi mamá a mí me gustó el aroma ando con estos labios todavía rosados chicas y siento que en su sede el suéter tomando como loca pues obviamente lo ensucié vamos a buscar a mi niño a mi niño a mi niño no me gusta este lado porque todo el sol me da aquí se me pone esta cara roja roja ven yo casi siempre me parque vaya y entonces no me da tanto el sol pero ahora lo que voy a estar haciendo como mismo como mismo hice ayer es sentarme aquí para que miren todo el sol me da allí hasta que llegue antony y ahí viene antony miren el niño verde con gafas y todo que facho mi hijo bueno mis bellas de aquí con antony voy a cerrar el blog ya saben miren hace lo más largo lo hago más largo que tú quieres que las chicas te ven así todo facho voy a dejar las gafas todo el día todo el día te voy a dejar las gafas no le encantaron esas gafas bueno voy a dejar el blog hasta aquí porque tengo mucho mucho que editar y antony tiene que bañarse hacer las tareas merendar ya saben la rutina de la tarde muchas gracias por siempre su lindo apoyo por acompañarme